Martín, ¿se ganó un punto o se perdieron dos? Me preguntan en persona, buscamos los tres puntos y perdimos los tres puntos. Eso es lo que merecíamos mucho más, pero nada, también hay que respetar que hay un rival que también querían buscar tres puntos y es casa de ellos y nada, eran peligrosos cuando tiraron sus centros, tenían mucha chance al final, cabezazos y entonces mirando el partido así, claro, ojalá que pueda ser un punto muy importante y ahora seguir sumando, ¿no? Mostramos otra vez que fuera de casa podemos lograr puntos y nada, como te dije antes, ojalá que este punto sea muy importante para lo que queremos es buscar un campeonato.